Y cuando cae la noche, nos vamos a dedicar a invocar al Eye of Cthulhu, al ojo de Cthulhu. Este jefe, es el primer jefe del juego propiamente dicho, y tiene 2.800 de vida, y cuando quedan 1.400, entra en la segunda fase. Es decir, le van a salir dientes y será más agresivo. El boss también se dedicará a invocar ojos demoníacos, Demon Eyes, que es como él, pero más pequeñitos. Existen 2 formas de invocar este jefe. Uno es que salga solo, que el spawn sea automático de él, y eso puede pasar cuando tienes al menos 200 de vida, que son 10 corazoncitos, 10 de defensa, y al menos 3 NPCs en casa. Y claro, no lo has invocado nunca. Si eso pasa, existe una posibilidad cada noche de que este jefe aparezca solo. Otra posibilidad que hay, pues es, utilizando este objeto, que es el Suspicious Looking Eye, y que tienes que hacerlo en un Demon Altar, en un altar demoníaco. ¿Cómo se hace? Pues los Demon Eyes, que aparecen por la noche solos, cada noche aparecen ellos, como los zombies. Cada vez que los matas, hay una posibilidad de que te suelten, o de que dejen caer lentes, es decir, lentes, que son como si fuera lo de cristal, lo que tengo aquí. Cuando reúnes 6, te vas a un Demon Altar, y te creas el Suspicious Looking Eye. Esto también lo puedes encontrar en cofres cuando vas excavando por ahí. Otra cosa, este jefe hay que invocarlo por la noche, y si cuando llega el día, aún no lo has matado, se va a ir. Y si claro, es de día, y aunque lo intentes invocar, no va a pasar nada. Así que nos vamos a dar prisa, que como podéis ver, tengo 6, porque ha pasado bastante tiempo. Y vamos a intentarlo. Como podéis ver, he creado esta especie de arena, para que sea más fácil, todo el mundo lo recomienda. Vosotros también, si queréis, es muy fácil de hacerlo. Quizás el jefe ya sea un poco fácil, ya que, pensando que van a ser muy difíciles, me he dedicado a conseguir equipo, a excavar mucho, sin correr mucho peligro. Y como podéis ver, le estoy haciendo mucho daño, y él a mí casi no me hace nada, ya que tengo todo el equipo de oro y tal. Pero bueno, es lo que vais a ver. Y lo que vamos a intentar hacer, va a ser matar a los 6 seguidos. ¿De aquí? ¿Acaso tenéis otra cosa mejor que hacer? Pues no creo, porque si estáis mirando este vídeo, y esa es la pura verdad. Ahora, como veis, ha entrado en la segunda fase, al llegar a los 1.400. Es más agresivo. Y ahora esas arremetidas. Y también podemos utilizar, si no os habéis dedicado, como yo, a tantas horas, podéis utilizar el arco. No le vais a hacer tanto daño. Pero bueno, también depende un poco del arco que tengáis y de las fechas que decidáis utilizar. También sería recomendable utilizar lo que serían, pociones. Pociones tanto de ataque, como de defensa. O por ejemplo, yo aquí, que estoy utilizando el arco, podría utilizar unas pociones de alquería. Para que fueran más potencial. Pero yo no creo que ahora mismo sea necesario, ya que, como podéis ver, no me está siendo muy preocupado. Ahora vamos a por él. Lo vamos a matar. Y aquí veremos el loot. Tiene un mogollón de, sobre todo, demonic ores. Y cosas así, tiene un montonazo. Vamos a vaciar esto un poco. Y, voy a asegurarme de que esto está grabando. Así que vamos a por el segundo. Como podéis ver, tengo un montón de fresas por aquí tiradas. Y que es, es lo mismo. Vamos a hacer esto una y otra vez. Pero para que veáis que es bastante fácil. Os encontraréis un montón de guías si os hacen falta por ahí. Que tampoco creo que sea necesario, ya que no es otra cosa que dejar que no os toque. Y si os toca y tenéis esta buena armadura, no pasa nada. Porque veis que no hace mucho daño. Pero aún así, es una buena forma de conseguir demonic ores. ¿Para qué? Para las demonic bars. Y así pueden hacer los picos, tanto luego armadura. Y que más, un montón de cosas con esas barros. Ya que las de oro se van a quedar algo ya anticuadas. Y no matrán para mucho. Como podéis ver, la arena esta es muy cómoda. Lo que hice fue en un lugar del mapa. De hecho, aquí a la derecha justo, está una mazmorra. Donde se encuentra el que sería el tercero, no, el tercero, el cuarto jefe. Que es un esqueleto, que se llama esqueletrón. Y ya lo hice aquí al lado para pensar un poco en eso. No sé cómo será aún. Que igual me tengo que venir aquí para matarlo. Seguramente ya será más complicado. Ya que hace mucho daño. Aún no lo he intentado, pero dentro de poco lo intentaré. Os ayudaré... Bueno, os ayudaré no. Os explicaré cómo hay que hacer. Pero creo que no hay que buscarse nada ni calcearse nada. Podéis ver, están en los 1.600 de vida. Cuando llegue a 1.400. Ya le falta poco. Vamos allá. Podría incluso quedarme quieto. Que no me haría mucho daño. Lo bueno es hacer las... Las barras de madera. Es que puedes bajar. No lo hagáis con bloques. Ni de piedra, ni de suciedad, ni de tierra. Porque si lo hacéis con eso. Os vais a subir. Bueno, principalmente ya no podéis llegar abajo. Aunque hicierais agujeros. Y que serían las flechas. Pues no llegarían a través de ello. Por eso se recomienda esto. En la segunda fase, la defensa del boss también baja muchísimo. Como podéis ver, se le hace mogollón de daño. Incluso caña estrellas por ahí. Se me han acabado las flechas de fuego. Aunque a los normales tengo un montonajo de fuego. Así que no me preocupo mucho. Vamos con el boomerang. Así acabamos mucho más rápido. Muy bien, listo. Siguiente. Y de hecho no tengo ni la armadura completa de oro. Lo que tengo es oro, oro y plata. Y los pantalones de abajo son los de ninja. Los que he conseguido antes al matar al King Slime. Así que tampoco es un equipo tan difícil de conseguir. A poco que os dediquéis a buscar por ahí. Y encontraréis un monton de oro. Eso si, encontraréis a veces menas pequeñitas. Pero muchas veces está todo junto en el mismo sitio. Si encontráis una mena un poco grande de oro. No tengáis duda que vais a encontrar las más pequeñas alrededor. Por eso. Que no es muy difícil. Que si puede ser un poco más difícil. Es el rubí para el King Slime. La corona que tenéis que hacer. Os va a necesitar un rubí. Solo uno. Pero si no tenéis suerte. Hace falta mucha mala suerte. Eso ya os lo digo. Para no encontrar uno. Si no, los encontraréis. Yo de hecho cuando la hice tenía 20. Pero es muy fácil. Sobre todo encontraréis en todo. Claro que hay que echarse su tiempecito. Y quien dice tiempecito dice sus orillas. Y eso es que yo lo estoy jugando solo cuando una de dos. O hace mucho calor y el ordenador me va bastante lento. Que suele pasar ahora en verano. O cuando se me va internet. Cuando dejo de tener internet. Es cuando me dedico a jugar a esto sobre todo. Menos de monitores. Y suelta mogollón de monitores. Pero mogollón. Ya tengo 99 más 78. Así que imaginaos. Y eso os hace mucha falta para conseguir eso. Pero también me hace falta algo. Es una putada. Porque hay que hacer el tercer boss. Para que me lo suelte. El tercer boss. No me sé el nombre ahora. Pero es una especie de gusano. Que se encuentra en la corrupción. Por lo tanto hay que matarlo varias veces. Para poder hacer el pico. Con el que picar el bloque de corrupción. Que sea mucho más cómodo explorar esas zonas. Tengo que darme prisa. Porque se está acabando la noche. Y si llega la noche. Este boss se larga. Y será perder un objeto de los que lo invocan. Así que llega al 1400. Ya. Da igual. Tengo que matarte rápido. Da igual. Vale. Realmente la luna ya ha desaparecido. Así que hay que darse prisa. 400. 300. 200. 100. Muertos. Como podéis ver. En nada de tiempo. He conseguido. 99 más 99. Más 27. De demonitos. Eso es un montón. Es un montón. No lo consigues tú minando. Ningún día entero. Y aún me quedan dos más. Pero se va a hacer de día. Así que voy a parar ya. Hasta la siguiente noche. Espero que os haya sido de ayuda. Siento que no sea muy interesante esta lucha. Pero bueno. Es lo que tiene tener el equipo. Las siguientes ya van a ser más duras. Créedme. Así que mucha suerte cuando lo entendéis vosotros. Y hasta luego. O día. O día. O día. O día. Gracias por ver el video.